Hoy es lunes 8 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Entre la vida y la muerte se debate en una clínica de Valledupar un menor de 16 años quien fue atacado con arma traumática por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta dejándolo tendido en el suelo en el barrio Mareigua de Valledupar. En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar permanece una mujer soldado herida bala al parecer por otro militar la noche del pasado 6 de marzo en instalaciones del batallón de artillería número 2 La Popa. La víctima fue identificada como Dayana Michelle Laran Guerra quien recibió impactos de fusil de dotación a la altura del Tórax por lo que permanece bajo pronóstico reservado. Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en jurisdicción de la Jagua de Ibirico el pasado domingo 7 de abril. Se trata de Cecilia Villada Vendaño quien era esposa del reconocido líder comunal de la Victoria de San Isidro Jesús Amado Giraldo el cual salió ileso del accidente. Un hombre de 64 años fue hallado sin vida dentro de un vehículo la madrugada del pasado domingo 7 de abril en el barrio 12 de octubre de Valledupar. El occiso fue identificado como Freddy Enrique López Ospino quien al parecer habría muerto por asfixia mecánica. Al perder el control de su motocicleta perdió la vida un soldado del Ejército Nacional identificado como Numael Arias Martínez de 38 años en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo 7 de abril en la vía La Paz-San José de Oriente. Comité de Contribución para Fiscal Cultural aprobó la compra del antiguo Teatro Cesar para fomentar las artes en Valledupar. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturó a Walter David Mejía Carrillo como presunto responsable de la muerte de cuatro indígenas cancuamos el 8 de diciembre del año 2002 en el corregimiento de Atanque Cesar. Luego del 0 a 0 en su visita a Patriotas de Tunja el conjunto Alianza FC viajará a Brasil todo esto para enfrentar al cruceiro por Copa Sudamericana. Ahogado en una alberca murió un menor de 16 años en el corregimiento de la Loma de Calenturas Jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Kevin Alejandro Vázquez Zuleta quien fue el mejor puntaje de IFES de la institución educativa donde se graduó de bachiller en el año 2023. Un joven aguachiquense identificado como John Edward Galvis fue asesinado a bala en la ciudad de Bucaramanga en esto registrado la tarde del domingo 7 de abril en el sector conocido como Caño Picho cerca de la cancha de dicho sector. Tras permanecer varios días en una clínica de Bucaramanga falleció Cristian Martínez Molano quien perdió el control de su motocicleta e impactó contra el suelo el pasado 30 de marzo. La Junta Directiva Proconstituyente del Cesar convoca a la ciudadanía valduparense a una pedagogía política amplia en el departamento para respaldar propuestas presidenciales. Estamos ahorita convocando a la ciudadanía del Cesar para que se presente esta tarde a las 2 de la tarde en Adu Cesar detrás de los bomberos. En estos momentos estás viendo Isaac que acaban de archivar la reforma a la salud que era tan importante para mejorar y dignificar la salud de los colombianos. Entonces nosotros en aras a eso queremos impulsar los 9 puntos que ha propuesto el presidente dentro de la constituyente y hacer pedagogía política a todos los ciudadanos y por eso la invitación es muy extensa para esta tarde.